Comentaba con ello, después de 15 días durísimos donde tuve dos lesiones, una en la columna y después me hice el tobillo, conseguí el alta el viernes, ayer conseguí el alta y quería estar presente. Me costó muchísimo, la verdad que venía corriendo duro, mal, pero la alegría de estar presente y la gente que te grita es inolvidable. ¿Sos consciente que a lo largo de tu medianamente corta carrera lo que has crecido en cuanto a la posibilidad de atletas trenquelauquenses en ubicarse de la mejor manera en una competencia tan importante, quizás la más esperada del año? Sí, la verdad que consciente estamos, me doy cuenta cada día de ver a mi viejo, la alegría que le da de verme crecer en el deporte. Sí, la verdad que... y también querés llegar a esta carrera en lo mejor posible. Yo creo que si hubiese estado un poquito mejor, tal vez hubiese escalado unos puestitos más, pero estar presente es una alegría enorme. Con el resultado le has dado las gracias a todos los apoyos y aplausos que obtuviste a lo largo de toda esta competencia. Sí, medianamente se agradece a la gente, al doctor Digilio que me atendió la verdad estos 15 días, me ha soportado, me ha atendido muy bien, darle las gracias a él y medianamente de estar presente y correr bien, ser primer local, el puesto se lo dedico plenamente al doctor por haberme atendido y de la mejor forma que él pudo hacerlo. Rubén, felicitaciones. Gracias a ustedes. Dejame agradecer a Carna del Colegio, que medianamente me ha ayudado durante todo el año en lo económico.